Además este personaje te ha retado a cantar, te lo comentaba antes de entrar al aire, ya te escuché, y no suenas así mal. No suenas mal. Aquí somos gente directa. No, de veras, o sea, me gustó lo que escuché, pero ¿cómo lo has trabajado? Porque me imagino que tú que no habías cantado públicamente antes, ha sido también un reto. Ese fue otro reto, yo, como dices tú, no he cantado públicamente, y no pretendo tampoco después de esto lanzar una carrera de cantante, así que pueden quedarse todos tranquilos que mi carrera de cantante comienza en Freddy y termina en Freddy. Ahora, en karaoke, en fiestas, en cumpleaños, no devuelvo el micrófono, me lo robo. O sea, sí te la estás gozando, ¿no? Sí, sí, además es como un sueño, imagínense, el canto con la santanera en vivo, es una locura. Y me habían dado la posibilidad de hacer un playback, que obviamente lo grababa en el estudio perfectito, y después hacía el playback, pero le dije, no, sí, sí, lo vamos a hacer, vamos a poner toda la carne a la parrilla, lo vamos a hacer en vivo, si me equivoco, me equivoco, y voy aprendiendo. Pero tengo el apoyo de la santanera que de verdad es increíble, y tengo no solo a los músicos, a los cantantes, al coro, a toda la gente. O sea, me atreví incluso a poner en mi cuenta de Instagram un pedazo de la canción, y eso me costó, porque yo dije, uy, me da vergüenza, me da miedo, pero dije, bueno, como dices tú, no está tan mal. Y como no está tan mal, lo puse, y es compartirlo, porque también es eso de atreverse en la vida. No necesitamos ser perfectos y buenos en todo lo que hagamos, podemos ser más o menos, podemos ser no tan malos, y podemos hacerlo. Porque si no nos atrevemos, nunca vamos a saber lo que se siente, la experiencia de haber vivido algo. Pero no se puede a veces salir de la zona de confort cuando, por ejemplo, estás ubicado o colocado como el galán protagonista de las series, de las telenovelas, y de pronto, qué rico decir, me salgo de esa zona de confort, ¿no? Sí, pero el que se cree que es el galán de las novelas, de las teleseries, ese tiene que ir más a terapia que yo. Exacto. Muy bien. Por favor, mándenos a todos, te digo. Muy bien. Porque, o sea, claro, si yo soy galán en la novela, soy galán en la novela, pero después yo me dejo colgado mi personaje, el personaje es el galán y yo soy yo. La gente tiene que entender que es un personaje, que tenemos que, no podemos vivir la vida como galán y caminar, no, no. Si uno se cree el papel y uno se cree el cuento, está mal. Por eso a mí, constantemente me gusta retarme, me gusta trabajar en inglés, me gusta trabajar en español, me gusta hacer series, me gusta hacer películas, me gusta producir. O sea, creo que la vida es un constante desafío, porque es la única forma que tenemos nosotros de validarnos a nosotros mismos. Y cuando tú te validas a ti, se genera al final una descarga de dopamina y esa dopamina es lo que llamamos la hormona de la felicidad y nos sentimos felices. Cuando nos valíamos nosotros, no sacan nada con decirte, oh, que estás bien, oh, que lo hiciste bien, si tú no te sientes bien. Pero si tú tomas un desafío, sea cual sea el desafío, pintar la muralla, bordar un cojín, tejer un chaleco, el que sea, y lo logras, te vas sintiendo correr un kilómetro, caminar un kilómetro, y después dos, y después hacer una carrera, y eso te va generando esa validación, pero es el constante reto que tienes que tener. Para no correr, invita a la gente antes de despedir. Bueno. Por favor. La gente, la gente, todos, toda la gente, nos puede acompañar en Perfume de Gardenia. Es muy importante que nos apoyemos en el teatro porque que hayan más productores como Omar que se atrevan a hacer esta inversión y este riesgo de hacer una obra depende de nosotros, pero también del público, así que invitar al público a que nos vaya a ver, si les gusta, que nos recomienda, si no les gusta, que nos diga y vamos a seguir mejorando. Vamos a estar viernes, sábado y domingo en el Teatro San Rafael, sábado en dos funciones, a las 6 y a las 9.15, y viernes y domingo. Y los boletos los puede comprar en el Teatro San Rafael directamente en la boletería o a través de ticketmaster.com. Y que sigan también las redes sociales, ¿no? Las tuyas y las de Perfume de Gardenia. Sí, la mía es arroba IAM de la fuente y la de... Eso, arroba Perfume de Gardenia Teatro y arroba Tereo Campo. Aquí también, ¿cuál es la suya? RP, ¿cuál es la tuya? Arroba Marvolo y un bajo. Amigo, ¿cuál es la suya? Todas las redes sociales. Sigan todas las redes sociales, por favor. Y nos faltó hablar de Doctora Lucía, que lo estás haciendo paralelo a Perfume de Gardenia. Así es, podemos venir otro día a hablar de... ¿Van a ir el 23 a la estrada prensa? Ahí vamos a estar en el estreno de Perfume. Gracias, Cristian de la Fuente. Gracias a ustedes. Gracias, un aplauso, por favor, para él. Gracias, Cristian. No, varios aplausos, por favor. Un placer que hayas estado con nosotros. La pausa, estamos de vuelta. Están los celos.